Te estorbo, dímelo en la cara Y no lo andes divulgando por ahí Hablando, se entienden las personas Te marchas y ¿qué más da? Te he dado mi vida entera He empeñado mi libertad Pero tú no aprecias eso Y te das el lujo de despreciar Vete ya No lastimes más a mi corazón Hazlo ya Y no sigas burlándote de mi dolor Vete a donde quieras Tal vez te traten mejor Ya entendí Que lo nuestro se terminó Vete y olvídame Y no dañes más a mi corazón No lastimes más a mi corazón Hazlo ya Y no sigas burlándote de mi dolor Vete a donde quieras Vete a donde quieras Tal vez te traten mejor Ya entendí Ya entendí Que lo nuestro se terminó Vete y olvídame Vete y no dañes más a mi corazón Acá Acá Estás Acá 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 Acá